¿Qué hace afuera el tiempo de ver? ¿Cuándo viste que el marisco de ser? ¿Qué sorpresa linda recibí? ¿Cuándo viste en el árbol, sí? ¿Cuándo viste un rango que no viste a ser? ¿Cuándo viste que el marisco de 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 ser? ¡Bravo! ¡Baila! ¿Cuándo viste que el marisco de ser? ¡Qué sorpresa linda recibí! ¿Qué sorpresa linda recibí? ¿Cuándo viste que el marisco de ser? ¿Cuándo viste que el marisco de ser? Y no sé que te déjame un poco triste